Bárbaros y civilizados, nómadas y sedentarios. Esta dicotomía parece haber acompañado a la humanidad a lo largo de su historia, ya sea desde Grecia, Roma, las invasiones vikingas. Se esperaría que en Mesoamérica existiese un caso similar. Tenemos entonces a los toltecas y a los chichimecas. Acompáñenos en esta edición de El Chichimeco. Buenas tardes, les habla El Chichimeco. Antes de empezar con este tema, quisiera aclarar ambos términos para aquellos que no lo conozcan. El chichimeco, en náhuatl chichimecat, se compone de chichi, una manera en que se denominaba los perros, y el mecate, el mecate, un las, una cuerda. El significado vendría a ser algo así como el perro atado o el perro sin correa, algo similar. En contraparte, tenemos al tolteca, que es aquel que vive en una tula, en un tolán, más en el locativo, el tolteca. Ambos términos se usaban para distinguir a grupos indígenas. Estos no se diferenciaban solo por su lengua, su cultura, la zona que habitaban o a los dioses que adoraban. Se diferenciaban también por el modo en que vivían. El chichimeco es comúnmente representado en los códices, portando un arco y una flecha. Además, viste siempre una piel de venado, tiene el pelo largo y está asociado siempre a la casa. El chichimeco se caracteriza por haber habitado zonas desérticas, ser prácticamente nómada, no conocer culto a dioses, aunque hay fuentes que dicen que adoraban a la tierra y al sol nada más. Obviamente eran buenos cazadores, eran buenos en la guerra, muy buenos en la guerra. Esta descripción dada por frailes y autores indígenas, facilitó que a este grupo se le asociara con cazadores-recolectores, los nómadas de lo que se ha llamado oasis américa. En contraparte, los tuleños son representados en códices sentados en cunclillas, siempre vestidos con una manta de algodón probablemente, además que estos son caracterizados por vivir en grandes ciudades hechas de cal y canto, por adorar a dioses, ya sea el más conocido como Esquetzalcóatl, el dios del cuarto sol. Además, ser grandes artífices en obras como la plumería, códices, escultura, arquitectura, cerámica, todo este tipo de artes. Es lo que facilitó que los mismos frailes, al recibir noticias de estas gentes, los asociaran a los artistas. Es algo muy común en México que al tolteca, muchos grupos que conocen de esto, lo relacionen directamente con el artista. Es una concepción que, más que ser errada, difiere de la concepción del arte en Mesoamérica, ya que el artista tenía un nombre propio, que es el Moyolteu o el Yolteot. Una de estas interpretaciones que liga a los toltecas con los artistas es dada por Fray Bernardino de Sagún, quien dice de ellos que tomaron este nombre de la curiosidad y primor de las obras que hacían. Se llamaron toltecas, que es tanto como si dijésemos oficiales, pulidos y curiosos, como ahora los de Flandes. En este apartado, Fray Bernardino de Sagún compara el arte tolteca con las exquisitas obras del gótico flamenco de su época y anteriores. Estas concepciones de estos grupos nos hacen caer fácilmente en una teoría evolutiva en la que chichimecos provenientes del norte con un grado de civilización menor al asentarse en los alrededores del Valle de México y encontrarse con gente de descendencia tolteca habrían adquirido un conocimiento cultural más elevado llámese la agricultura, el culto a los dioses incluso el hecho de ser sedentarios. Esa teoría evolutiva explicó por mucho tiempo las complejas relaciones entre ambos grupos fueron explicadas a través, por ejemplo, de la historia tolteca chichimeca de Alba y Tlilzóchit en la que los chichimecos, llegados del norte tras la caída de los toltecas, guiados por Xolot al encontrarse con los últimos toltecas y sus pueblos adquieren de ellos conocimientos tales como la agricultura, el lenguaje en este caso el náhuatl también adquieren el conocimiento de los dioses y de los oficios ya que ellos no conocían nada de esto simplemente eran cazadores, recolectores no obstante, y a pesar de que esta teoría tiene un grado de verdad otras expresiones culturales de los mismos grupos indígenas nos dan a entender que la relación entre lo tolteca y lo chichimeca es muchísimo más amplia ya que una parece no negar a la otra y ambas parecen servir a fines concretos el término usado en esto es el de bien cultural es decir, el tolteca posee, es guardián y legitima bienes culturales tales como el culto de los dioses, la agricultura, la astronomía mientras el chichimeco de la misma manera posee dones culturales como la guerra la cacería entre otras estos bienes culturales eran pasados entre los mismos grupos indígenas de diversas formas la más común era el matrimonio es decir, una hija de un señor chichimeco se casaba con descendientes toltecas así se hacía legítimo heredero de las artes de la lengua de los dioses de los dioses en particulares hay varios casos relatados asimismo quien se emparentaba con el chichimeco el chichimeco a ser un linaje tan antiguo daba legitimidad y prestigio a ciertas élites gobernantes un ejemplo de esta forma en que los bienes culturales eran dados entre grupos se aprecia en la historia de Tlotzin Tlotzin es uno de estos herederos de Xolot se cuenta que mientras Tlotzin andaba cazando se acercó un personaje llamado Tecpollo a Chikautli proveniente de Chalco este asombrado obviamente por la manera en que Tlotzin cazaba y comía ya que incluso se negaba a cocinar sus alimentos decidió acompañarlo en sus viajes Tecpollo a cuestas llevaba lo que Tlotzin cazaba ambos se entendían poco pues uno hablaba aquel idioma perdido en el tiempo mientras Tecpollo hablaba náhuatl con el paso del tiempo y al mejorar la amistad entre ambos Tecpollo invitó a Tlotzin a vivir con los chalcas los chalcas lo primero que le dieron a Tlotzin fueron tamales y atole Tlotzin Tlotzin rejegó a cambiar sus costumbres solo bebió el atole haciendo a un lado los tamales en esta parte de la historia se puede apreciar como es que los chalcas dotaron a este grupo chichimeco del bien cultural del maíz su preparación y su cultivo al mismo tiempo los chalcas aprendieron de ellos el arte de la cacería ambos grupos convivieron durante mucho tiempo pero a pesar de que por lejos la más conocida es la migración mexica las migraciones chichimecas fueron un proceso constante a lo largo de la historia ya me sé de los teochichimecas ya me sé de los totolimpanecas que llegaron a asentarse en lo que es a mecameca actualmente entre otros muchos incluso los olmecas xicalancas si creemos a ximalpain por ejemplo decía que venían del norte podría seguir durante un tiempo hablando de la manera en que estos bienes culturales intercambiaron entre los grupos indígenas pero prefiero dejarlo aquí me gustaría hacer un video explicando concretamente el papel del artista y su concepción dentro del mundo náhuatl para así darle salida a esta idea de que el tolteca es el artista por excelencia si este tipo de contenido le gusta y quisiera que se tratase en otros temas similares historia de México de la actualidad de la colonia es un tema que también me gustaría tocar más adelante le recomiendo que se suscriba me deje un like y en la caja de los comentarios me deje todas sus dudas asimismo sus temas los temas que quisiera ver en este canal se despide el chichimeco de la chichimeco Gracias.